Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Presidente de Santos Laguna destroza el arbitraje al ser acuchillado ante Rayados. Dante Elizalde, presidente de Santos Laguna, dio la cara ante los medios de comunicación, lanzando un fuerte mensaje al arbitraje, destrozando al juez central y al VAR por el gol anulado a Mateus Doria por posible fuera de lugar y una falta sobre Diego Medina dentro del área. Creo que hay errores muy marcados, errores muy puntuales que hubieran cambiado la naturaleza y rumbo del partido. Con el gol anulado Doria matas todas las aspiraciones, porque no hay una prueba, una toma contundente que determine que hay fuera de lugar. Después se presenta un clarísimo penal sobre Diego Medina. El directivo no paró ahí, pues señaló que el arbitraje se pudo verse afectado por algunas declaraciones que se hicieron en la semana, por lo que hay un sentimiento de frustración. Santos Laguna rompió filas este lunes y se espera que los jugadores regresen de sus vacaciones dentro de dos semanas. Hay un sentimiento de frustración. El partido tuvo ciertas situaciones muy desafortunadas. Viene esto de un condicionamiento previo. Siento que hubo cierta presión en declaraciones que se hicieron durante la semana, acusando el trabajo arbitral y eso afecta lo que sucede en el partido de vuelta. Esto lo digo luego de haber reflexionado, de haberme calmado porque sí fue una situación muy frustrante en el club. Por otro lado, Cecilio Domínguez encabeza primeras bajas para la apertura 2023. Santos Laguna tuvo un torneo bastante irregular. Sin embargo, por el formato del torneo y la fortuna de que Gallos de Querétaro tuvo que pagar multa económica, clasificó a la fase final de clausura 2023, sorprendiendo a todos al eliminar al club Pachuca en el repechaje. Pero lejos de ser un logro llegar a estas instancias, la directiva lagunera planea una limpia para la ventana de transferencias, por lo cual ya habría comunicado a algunos jugadores que no entran en planes de la institución para la apertura 2023. De acuerdo con Fernando Esquivel, Pablo Repetto tiene sus tres primeras bajas para este verano, las cuales están encabezadas por Cecilio Domínguez, quien llegó libre a este equipo, pero que fue borrado gran parte del torneo, solo disputando un total de cuatro partidos. La fuente señala que otros jugadores que no continuarán en el club son Eduardo Pérez y José Ávila, quienes sumaron cinco partidos y 30 minutos disputados entre los dos en todo el torneo. Otros jugadores que tienen un futuro incierto en el club son Félix Torres, Harold Preciado, Mateus Doria y Juan Brunetta, quienes han despertado interés en varios equipos de la Liga MX. Por último, Club América tiene competencia por Omar Campos, clubes de la Liga MX y Europa lo quieren. Después del torneo irregular que tuvo Santos Laguna, más allá de haber llegado a los cuartos de final del clausura 2023, la directiva prepara varios cambios en este verano. Incluso, están preparados por si llega una limpia en el plantel, pues varios equipos están interesados en los servicios de sus jugadores. Es el caso de Omar Campos. Hace unos días, W Deportes reveló que el lateral mexicano era el jugador más adelantado para llegar a Las Águilas en este verano. Sin embargo, podría haber un cambio de última hora, ya que el conjunto azul crema no tiene camino libre, pues hay varios clubes interesados. De acuerdos con la página Modo Guerrero, hay equipo de la Liga MX y de Europa interesados en ficharlo. No se han revelado el nombre de esos equipos, pero recordar que hace unos meses, tanto el Galatasaray como el Anderlecht insistieron mucho por su fichaje. A la larga lista de jugadores que podrían salir se le suma Alan Cervantes y Jair González, quienes están en la mira de otros equipos mexicanos. Sin embargo, la fuente señala que los tres jugadores tienen la intención de permanecer en Santos Laguna, ya que les parece interesante el proyecto de Repeto.